De forma virtual y presencial, representantes de centros tecnológicos del país compartieron ideas e identificaron brechas y desafíos que tiene la educación técnica en Nicaragua. Compartimos en este espacio también que estamos en un proceso de digitalización, específicamente del módulo de registro académico, donde los centros técnicos privados van a tener, ya tienen los accesos, ¿verdad?, para ingresar las estadísticas nacionales, compartir también esas brechas que tenemos en cuanto a equipamiento didáctico y también el tema de armonización de nuestra oferta formativa. Minatex se ha ido modernizando en su sistema y eso nos beneficia porque da esta información veraz y rápida. ¿Por ejemplo, alguna herramienta, alguna técnica que creen compartir? En el sistema de notas, de matrículas, en todo eso se ha ido mejorando. La subdirectora de formación profesional de Inatex explicó que en el encuentro también revisaron los logros, entre estos que la oferta formativa 2024 se corresponda y sea pertinente a la demanda del mercado laboral. El 80% de nuestros egresados de Inatex se quedan laburando en empresa y hay un alto porcentaje que también emprende su propio negocio, dado que la educación técnica en nuestro país es un pilar fuerte porque formamos esas ocupaciones de nivel medio, hablando de auxiliares contables, hablando de asistentes. El Inatex cuenta con 56 centros tecnológicos, pero también atiende más de 160 técnicos privados. Celia Méndez Romero, TV Noticias.